Sí, es una plantilla muy fuerte, yo creo que está entre las dos mejores que he tenido, y que me ha tocado dirigir, y estoy encantado, encantado de que esté aquí. Tomás, se habla mucho de las plantillas de Tigres y Monterrey por las contrataciones que hacen, ¿la pondrías a la par, la de Cruz Azul, esta de Cruz Azul que se formó? Sí, por supuesto. El equipo tiene más, quiere estar entre los primeros cuatro, por ejemplo, pero tiene posibilidades. No estoy hablando de más, simplemente creo que el equipo está con muchas posibilidades de calidad.